¡Adiós! Arriba, abajo, a un lado y al otro. Hoy jugaremos arriba y abajo con Sofí y Pukí. Pukí es el perrito de Sofí y es muy obediente. ¡Pukí arriba! Pukí abajo del cesto. Pukí a un lado del cesto. Al otro lado del cesto. Adentro del cesto. Afuera del cesto. Encima del cesto. Debajo del cesto. Delante del cesto. Detrás del cesto. Entre dos cestos. ¡Muy bien, Pukí! ¡Felicidades! Ahora, a jugar. Dime, ¿qué hay detrás de Sofí? Hay un sillón. ¡Muy bien! Dime, ¿cuál florero está sobre una mesa que está lejos de la ventana? El rosa. ¡El rosa! ¿Quién está debajo de la mesa que está cerca de la ventana? ¡El gato! ¿Quién está delante de la banca? ¡El gato! ¿Cuántas abejas hay arriba de las flores que están cerca de la muñeca? ¡Dos! ¿Quién está arriba de una casa? ¡El pajarito! ¡Muy bien! ¿Cuál fruta está arriba de la sandía que está a un lado de la piña? ¡La manzana! ¿Cuál fruta está entre la pera y el plátano? ¡La fresa! ¿Qué tiene Sofí en su mano derecha? ¡Un conejo! ¿Qué hay debajo de la cama a la izquierda de Sofí? ¡Un gato! ¿Qué hay debajo del conejo entre el reloj y la muñeca? ¡Unos lentes! ¡Muy bien! ¿Cuántos conejos hay cerca de dos tambores que están juntos? ¡Tres! ¿Qué objeto está a un lado de dos conejos que están cerca de un tambor? ¡Un balón! ¿Cuántas manzanas hay debajo del árbol que está a la izquierda de Sofí? ¡Dos manzanas! ¿Cuál animal con alas vuela a la izquierda del árbol que tiene tres manzanas? ¡La mariposa! ¡Muy bien! ¿Qué hay encima de la pelota que está más lejos de Sofí? ¡Un patito! ¿Qué hay afuera de la casa de Sofí? ¡Dos abejas! ¡Excelente! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Yay! ¡Gracias!